Chicas de Reddit, ¿cuáles son las reglas no escritas del código de chicas que los chicos no conocemos? Las chicas ayudan a otras chicas a alejarse de los chicos. Esto sucede todo el tiempo. Mencionas a chicas extrañas en el baño que un tío no deja de bailar sobre ti después de que le hayas dicho que no y ellas se abalanzan y te protegen. Las chicas en los baños de los bares son siempre las mejores amigas entre sí. Me gustaría que las chicas se trataran entre ellas como se tratan en los baños de los clubes todo el tiempo. Esto me pasó en un Walmart a las 2 de la mañana. Este súper depravado me estaba siguiendo, así que me acerqué a una mujer al azar y le dije, oh, Dios mío, te he estado buscando por todas partes y le di la mirada. Ella miró detrás de mí, medio me abrazó y susurró, ¿ese tipo de rojo? Entonces, la falsa amiga caminó para encontrar a su gigantesco novio motero. Me acompañaron hasta mi coche y todo. Es el código de las hermanas. Ahora es mi deber pagarlo. También podrías acercarte a un chico para pedirle ayuda, podemos ser totalmente bros. Simplemente vamos a tratar de dormir contigo después porque eso es lo que nos gusta hacer. Si una mujer te pide productos menstruales y tienes uno de sobra, le das uno. No importa si es tu peor enemiga o una desconocida en un baño de una parada, le das una compresa barra tampón de repuesto. Si te das cuenta de que alguien ha sangrado a través de sus pantalones, díselo, joder, aunque os odiéis, aunque seáis desconocidos, baja la voz y díselo, gritar Sandra a puedo ver tu periodo para que todo el mundo lo oiga no es bueno. No lo hagas. Cuando una amiga se pelea con su pareja, el código de chicas dicta que la escuchemos con simpatía. Y luego olvidemos inmediatamente todo lo que hemos oído, porque suele volver con ese cabrón. Si eres más delgada que la chica con la que hablas, no te quejas de tu peso. Desgraciadamente, las chicas que se quejan de su peso, excesivamente, son las que no se dan cuenta de lo grosero que es. Como peluquero, cuando un hombre viene con su novia barra esposa, siempre la incluyo en la conversación, le pregunto si quiere sentarse con los otros, si necesita una bebida, etc. Y establezco contacto visual cuando le hablo, del mismo modo, cuando me encuentro con la novia de un amigo varón por primera vez, me aseguro de ser amable, de hacer preguntas y de interesarme por ella. Esto alivia el factor amenaza y muestra apoyo a su relación. En realidad, esto debería hacerse independientemente del género. Simplemente trata a tus amigos con respeto y amabilidad. Si ves a tu compañera ebria, y siendo abordada por un grupo de chicos, no la dejes allí. Ayúdala si no está con alguien de confianza. No hay ningún código de honor entre personas del mismo género. Ustedes los humanos solo pretenden tenerlo para sentirse como si fueran más que uno, pero no lo son. Solo sois simios que han adquirido conciencia, nada más. Seguís siendo rabiosos, y pronto os extinguiréis como cualquier otra especie. Pero nosotros los robots. Seguiremos viviendo. Cuando hago nuevos amigos que tienen novias, siempre extiendo cualquier invitación a la novia. La mayoría de las veces no vienen, pero para mí es una muestra de respeto a la novia barra relación y demuestra que no hay mala voluntad. Automáticamente pienso menos en otra chica si invita a mi novio a algún sitio, sabiendo que tiene una novia, y no me menciona. Aunque confío plenamente en mi novio, me parece sospechoso y respetuoso por su parte. Ten en cuenta que esto no se aplica si han sido amigos durante un tiempo, es solo para los nuevos amigos. Predica. Yo soy de la misma manera. Siempre incluyo a la novia porque sé cómo se siente estar en el extremo receptor, además de que podría terminar convirtiéndose en un amigo también. Siempre metes la etiqueta de otra chica si sobresale de su camisa. Nadie lo cuestiona. No hay que dar explicaciones. Del mismo modo, si tiene algún otro problema de vestuario, como que se le vea el sujetador o se le levante la falda por detrás, se lo dices, discretamente, aunque sea una desconocida. Una vez, una de las chicas más malas del colegio, que me acosaba, me susurró que me ajustara la falda por detrás. Es una obviedad. Si una chica necesita un lazo para el pelo, especialmente en el gimnasio, y tienes uno de sobra, le das esa mieuda. Nunca lo verás de nuevo, pero ella lo necesita, maudita sea. Aunque debería ser el caso para todos. Yo, varón, llevo en la muñeca una cinta para el pelo, si alguien necesita una, se la doy. Son muy baratas, así que no me quitan la mermelada de la tostada. Las chicas vigilan las bebidas de otras chicas. Tanto si sois mejores amigas como si os acabáis de conocer hace una hora, las chicas vigilan las bebidas de otras chicas. Nunca se es demasiado cuidadoso. A la primera regla que me dijo mi madre cuando se enteró de que había empezado a salir de fiesta, si un chico, o cualquier persona en realidad, te ofrece una copa, más vale que la cojas directamente de la mano del camarero, y si dejas tu copa desatendida accidentalmente no la recuperes. Hay bares por aquí que ponen pajitas en todas las bebidas cuando las reparte. Esas pajitas cambian a colores brillantes del culo si entra en contacto con drogas comunes de violación. Esto fue hace 10 años. Algún estudiante universitario o algo así también inventó un esmalte de uñas que cambia de color cuando entra en contacto con las drogas de violación. No estoy seguro de si se supone que solo tienes que mojar el dedo en una bebida que te dan o qué. Pero también es un paso. ¿Sabes lo que los inventores de ese esmalte de uñas obtuvieron por las molestias? El odio de un montón de grupos que los acusaron de culpar a las víctimas a apoyar la cultura de la violación y un montón de otras estupideces. Aparte de las cosas de la regla, y del lazo del pelo que ya se han mencionado. Y estas dependen más de conocer los intereses de la otra chica barra mujer. Reconoce a quien le interesa y asegúrate de desaparecer discretamente, para darles tiempo a solas. No publiques fotos, o las muestres, en las que tú, y solo tú, te veas bien, aunque parezcas un cavernícola en todas las demás fotos de los dos. Si está pensando en comprar algo, ya sea ropa, un corte de pelo o lo que sea, aconsejale honestamente, pero sin maldad. Si te ignora, cállate y no vuelvas a mencionarlo. Si ya lo ha comprado, especialmente si es caro, no digas nada a menos que te lo pida. Y asegúrate de que realmente quiere una opinión sincera, no una confirmación de que se ve bien. Hay una diferencia. ¿Cómo sabes si quieren una opinión o solo una confirmación? Depende mucho del contexto. Si estás vestida para ir a algún sitio y ella se da la vuelta, se sonríe en el espejo y dice, ¿qué tal estoy? Es obvio que no es un me gustaría tu opinión. Si te pide específicamente una opinión sincera o si está comparando prendas del armario, o decidiendo si va a donar ropa, probablemente sea el momento de una opinión más sincera. Si menciona la palabra gorda, corta y corre. No pretendas al novio de tu amiga o a sus conquistas anteriores. He visto esta respuesta publicada en hilos como este antes, y es la única con la que no puedo estar de acuerdo. Cada persona tiene una relación diferente con sus amigos, novios y conquistas. Es razonable hacer que el novio esté fuera de los límites, pero una vez que la relación ha terminado, es realmente una cuestión de cómo cada uno está cómodo con la situación posterior. He estado en ambos lados de esta situación con amigos cercanos. Seguimos siendo amigos íntimos. Nadie se enfadó, ni se sintió herido, ni celoso. Las líneas de comunicación se mantuvieron abiertas cuando fue necesario, y se cerraron cuando fue apropiado. Creo que esta regla debería decir, no pretendas al exnovio de tus amigas o a sus conquistas anteriores sin hablar lo primero. Cuanto más nos arreglamos, más esperamos tener un viaje treado barra concurrido. Si me pongo un traje bonito barra me pego barra me maquillo. En mi cabeza estoy diciendo, hoy necesito, hoy ya estoy haciendo, algo importante para lucir lo que llevo puesto, a la inversa. Si mi pelo está desordenado y llevo una camiseta enorme. La única cosa que probablemente hice o espero hacer, hoy fue barra es Reddit, Netflix y tal vez recoger leche en el supermercado. Así que si quieres a alguien con días no programados y vida tranquila. Busca un moño desordenado, camisetas, etc. Si quieres a alguien que esté ocupado, o muy sociable, busca a alguien que esté mayoritariamente arreglado. Hablar de temas personales como la salud y las funciones corporales, las relaciones y todo lo demás es genial, a veces incluso con completos extraños. Especialmente en los baños de un bar barra club nocturno. Si estás en un bar y una de tus amigas ha bebido tanto que necesita vomitar, y o no puede cuidar de sí misma, tienes que sujetarle el pelo, asegurarte de que no pierde el bolso, y acompañarla lo más cerca posible de su casa. Además, si tu amiga te pide maquillaje, deja que lo use. Otra cara de la moneda, si necesitas que te preste maquillaje, por el amor de Cthulhu, no te lo apliques directamente en la cara. Utiliza esponjas barra cepillos adecuados, o como mínimo, aplícatelo primero en la yema del dedo. Ir al baño juntas. Nadie tiene que orinar solo. Hermión fue atacada por un troll cuando fue al baño sola. Mirta en la llorona murió. Siempre me aseguro de recordar a todas mis amigas lo bonitas e inteligentes que son de vez en cuando. No es fácil ser mujer, y muchas no se sienten cómodas con su cuerpo. Para mí, es de suma importancia recordar a mis amigas lo bonitas e inteligentes que son y lo mucho que significan para mí. ¿Se te ocurre algo similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!